La canción de mi casa luna Señores yo soy del Báquer, esa geografía tan dura Mezcla adversidad y belleza donde prima la hermosura Bendita esa tierra mía, enigmática sin duda Donde muchos perdieron la vida sin tener una sepultura Señores yo soy del Báquer, mi nombre es mi casio luna Soy agradecido de Dios, de haber nacido en esos pagos Tranquilo suelo sureño, ese lugar donde me he criado Gloriosa esa tierra mía, donde muchos han luchado Trabajando un porvenir que todavía no ha llegado Culpa de ese centralismo, hoy no progresa nuestro estado Disculpen si soy tan franco, pero quisiera aclarar Que a mi gente ni a mi tierra me la pasan a llevar Yo exijo el debido respeto por ese hermoso lugar Que no me vengan con plata, la conciencia a comprar La memoria honorable del pionero no me la puede pisotear Hoy el Báquer es tan frontera, por las riquezas que entiendan Mi gente está dividida, si esto ya parece una guerra Como añoro aquellos tiempos, de libertad sin frontera Sin pedir derechos de agua, porque de todos condenan Pero ellos eso no lo entienden, y así tú trepas a mi tierra Que no se imponga la muerte, por el derecho a vivir Ya son muchos los sufrimientos que se han dejado Si tiene 30 kilómetros, 30 kilómetros Señores, pido cremencia, porque creo en su porvenir Todos tenemos derechos y nos queremos sufrir Por intereses mezquinos que nos quieren dividir Me he desagrado con mi prima, añorando su ascensión Porque yo quiero a mi tierra y no quiero destrucción Por mi juventud no debiera, pero pido comprensión Creo que represento al joven luchador Señores, pido respeto a los dueños del fogón Ellos trajeron sus sueños, sus familias y el amor Trajeron las tradiciones, el cariño y el honor De haber nacido chilenos, haciendo patria, sí señor Donde el diablo ni siquiera perder el poncho pensó Señores, yo soy del pueblo, escuchen a su cantor Espero no sea tarde y hablemos de corazón Que nos tomemos la mano y hagamos la reflexión Que la unión hace la fuerza, por eso vale la unión Que el futuro sea nuestro, que nos inunde el perdón Que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra obligación Que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra casa y protegerla es nuestra habitación Gracias por ver el video